Sonideros Activos TV Para el chino, que la va a grabar en acetato Baila en el ravo del Vigalón Hay amor, solo sabes mentir Pégase sabor Y pensé que hay un botón, de ese botón salió una flor Para la niña Excel, que se robó mi corazón del famoso Gasper Escucha la Coco Rojo Esperaba que me dijeras que estás arrepentido Y quieres que te perdone todos tus sueños Hoy presenten los grandes eventos Ya llegó el alito del barrio de Jesús Disculpame mi amor, solo sabes mentir Mereza y soledad ¿Qué va a pasar? ¿Y qué día a día esto cambiará? No decidiste que esto fuera así ¿Cuántas veces te perdoné? Dime cuántas veces yo por ti lloré Pensabas que iba a estar allí Sufriendo y llorando por alguien que no A pesar contra las calas los mágicos Y a ir, victoria Solo viste sufrir, solo sabes mentir Solo sabes mentir Perdóname Solo sabes mentir El mambo cucumbia El mambo cucumbia Vamos a ver la ropa ¿Sabes? A-I-C-I A-I-C-I Dino conmigo A-I-C-I 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 Porque mucha gente piensa que en el ambiente solidero Es pura alegría pero ni madres Nacimos o sufrimos en andar En muchos lugares Con tantas organizaciones Gracias a Dios en la vida somos una de ellas Mando a hablar de hacer empresa tamalera Para el famoso TASBO Para el Ciber Diablo Hueso, sema un pequito Unipaquito La famosa Que estás arrepentido Si quieres que Va la famosa Denise Bausania En los cielos Y la famosa Boke Corteseado el famoso Gaspers Cierre con el Miguel Un abrazo Que tanto lo necesito Que me dieras un beso en la frente Y me dijeras que todo va a estar Si para ti mi hermosa Stephanie Discúlpame que no sea así Pero lo nuestro ya terminó Yo ya no siento nada por ti Ya nada queda Para mi linda Naye Solo tristeza Y soledad ¿Qué va a pasar? 3.13 San Antonio Guajupulco Curcio Pótro Bienvenidos a Miguel Martínez Vamos a ver ¿Cuántas veces Te perdoné? Dime cuántas veces Yo por ti lloré Pensaba que te vas para allí Sufrir Somos los mejores Saludos del barrio de la colonia Vale la pena Solo me hace Guadalupe Solo me hace sufrir Solo sabe mentir Ya llegó mi reyercito Y el hijo de Rocío Y Dalito Y Rorro Saludos a los mendejos del M-SAP Así es El más sabroso Vamos a verla AACCC 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 Dino conmigo Dino conmigo Dino conmigo AACCC AACCC El más sabroso ¡Sale mi oso, pa' que me extraño! ¡El más sabroso! ¡Tolos de la 7! ¡El hobby y el play! ¡El tapas! ¡El treca! ¡El ciclero! ¡Venga para la yegua! ¡Tolos de la 7! ¡Guadalupe, traisco! ¡Aplausos de la 2! ¡Sigue! ¡Las calitas, la gripa, desconocidos, 13! ¡Chachalaco, chicos, 13! ¡Black Morpons! ¡Niños sin cerebro! ¡Escalpes de Huamantla! ¡Chel y Chelita! ¡Para el oso y el mascarita! ¡Esa noche! ¡Uno máster! ¡Otro fantasma! ¡Ahora los dos! ¡Aman al Miguel Ocho! ¡El loco! ¡Gracias que me dijeras que estás arrepentido! ¡Salapecia para mi niña, mi hermosa Mari! ¡Mari Martínez, mi linda pendejita! ¡Regresar a amor! ¡Que te das un abrazo que tanto no necesito! ¡Para Gaby! ¡Y Ericka! ¡Y la mami de mami! ¡Vamos, Ericka! ¡Chachalaco de la 21! ¡Sala Nery Molina, soplaquita veros! ¡La hermosa Dianita, el baile! ¡Para Juni! ¡Vale por el famoso enano! ¡Vin Felipe, siempre con el nivel! ¡Vamos, Ericka! ¡Salud para el Víctor, el Beto y el Flaco! ¡Vale el Pocholo y Lelena! ¡Despaldé el gran Alexis! ¡Alexis Vitor! ¡Soy llorando por alguien que no vale la pena! ¡Solo me hace llorar! ¡Sala Nery Sala de la Tortuga! ¡Jiqui Martínez! ¡El Rodo Martínez! ¡Ya están acá en la cabina! ¡Rodo Martínez! ¡Y Jiqui Martínez! ¡Chichel loca! ¡El Más Sabroso! ¡Venga de los hermanos Martínez! ¡Miguel Martínez! ¡La Tortuga! ¡98.9! ¡La Mera Mera! ¡El Más Sabroso! ¡La Solidera! ¡El Más Sabroso! ¡En la voz de Jiqui Martínez! ¡Dinos conmigo! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Desde Los Águeres, California! ¡Qué hermoso mi Rorro! Y quieres que te perdone Y su mami Rocío Tus errores Y que te desayunas ¡Venga de las gracias a Palalito del Barrio de Jesús! ¡Para mi niño el reyercito! Es un abrazo que tanto lo necesito ¡Echale mi valiz! ¡Hermosa! ¡Un beso en la fe! ¡Y santa y no sé! Y quieras que todo va a estar bien ¡Ahora! ¡Echale mi valiz! ¡Echale mi valiz! ¡Te estoy viendo! Sufriendo y llorando por alguien que no ¡Para mi niña Estefan! ¡Solo me hace llorar! ¡Solo me hace llorar! ¡Solo sabe mentir! ¡Solo me hace llorar! ¡Solo me hace llorar! ¡Qué dolor! ¡Los momentos más felices que me diste! ¡Para Parimel de Chimalhuacán! ¡Cuánta carne! ¡Y el loro! ¡Chimuelo! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Como me duele decirte adiós! ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Solo me sabes mentir! ¡Porque mi vida ya se marchó! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Como me duele decirte adiós! ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Para Parimel de Chimalhuacán! ¡Para Minocente! ¡Para Parimel de Chimalhuacán! ¡Para Parimel de Chimalhuacán! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para Parimel de Chimalhuacán! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! El audio, el audio, la música y el sabor